Queridos aficionados y aficionadas de MySports, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva aventura y ya pueden darse cuenta en qué lugar estoy. Miren estas fotografías excelentes que les estoy mostrando porque sí, hoy les voy a contar una nueva aventura porque me estoy yendo a este partido especial donde en Liga Deportiva Universitaria tienen que enfrentarse a Mucho Pruna en búsqueda de un boleto por la final. Entonces estamos pendientes de lo que va a pasar. Miren por aquí algunos personajes importantes, así que les voy a comentar todos los protocolos, todas las cosas que han cambiado aquí en el Estadio Rodrigo Paz Delgado para que ustedes tengan toda la información. Así que acompáñenme en esta aventura de MySports. ¡Vamos! Antes de entrar al estadio tuvimos que cumplir con ciertos protocolos. Nos fue bastante bien y ahora es momento de ingresar al Rodrigo Paz Delgado. Quiero que me acompañen para conocer más detalles. Les voy a hacer una actualización, un room tour de cómo está ahora el Rodrigo Paz Delgado. Como pueden ver, aquí tenemos todas estas señalizaciones, que son cosas que ya se han puesto en práctica y aquí tenemos como que todo en una sola dirección. Por ejemplo, acá, salida. Aquí algo que me llamó muchísimo la atención, esta es la zona de prensa que más o menos ya les enseñé. Acá tenemos ya súper bien puestas las medidas de distanciamiento social, lavarse las manos y uso de mascarilla obligatorio. Entonces, aquí tenemos toda esta información y acá vamos a las cabinas de radio donde yo les había puesto este túnel, ¿no? Que les había enseñado. Vamos a seguir. Sé que estamos acá haciendo este room tour antes de que nos toque la transmisión y contarles más del partido. Entonces, vamos a seguir viendo algunas cosas que han cambiado. Amigos, estamos ya en la zona de prensa donde se puede ver el estadio. Aquí está, bellísimo. Como ya les había dicho, miren cómo se ve ya con un poco más de color. Acá al fondo están igual estas pancartitas que tenemos de los hinchas, ¿no? Que han podido comprar sus como hologramas. Entonces, acá tenemos igualmente, como les he enseñado, este distanciamiento social. Han puesto nuevas normativas, nuevos sellos. Y obviamente esta señal de cuidado, ¿no? Que les había comentado antes. Entonces, recordemos que el estadio Rodrigo Paz Delgado también será la sede para las eliminatorias de Ecuador. Y en menos de una semana se va a jugar acá el partido frente a Uruguay. Entonces, miren cómo han cambiado algunas cosas. Les voy a enseñar unas tomitas. Así que todos ustedes estarán en pilas con lo que será este partido donde Liga Deportiva Universitaria pues va a poder consagrarse como el ganador de la primera etapa. Entonces, miren algunas cosas que han cambiado. Ha venido algo de prensa, personas, dirigentes y demás que se sientan en esta zona para poder tener, obviamente, la visión del partido y reportear el juego. Nosotros estamos en una cabina, así que yo también les voy a enseñar cómo estamos por dentro. Amigos, recuerdan que les debía cómo luce una cabina de radio. Estoy acá en la cabina de la red. Así que, bueno, no cambia demasiado. Como pueden ver, acá tenemos bastantes cables que usábamos antes. Algunas sillas para los periodistas que van a estar por acá. Y, bueno, yo ya estoy conectada con todos los juguetes, como sabemos decir, para estar listos en la transmisión. Entonces, acá tenemos lo que son las alineaciones, el teléfono para tener toda la información, la mascarilla que es súper importante. Entonces, ya estaríamos listos para empezar con la transmisión del partido donde vamos a estar en pocos minutos que les voy a contar. Para acá, en la Liga Deportiva Universitaria, en Muchurruna, también en el calentamiento, que les enseñé algunas tomas. Entonces, seguimos por acá reporteando lo que pasa en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Nos alistamos para la transmisión en radio y así vivir el último partido de la primera etapa de la Liga Pro. Estamos ya con los detalles listos y no les podré enseñar imágenes del partido, ya que son derechos exclusivos de Gol TV. Los goles del encuentro los marcaron Lucas Villarruel al minuto 36 y Moisés Corozo a los 45 minutos, que le dieron la victoria a Liga. El equipo quiteño, que ha jugado Liga Pro y Copa Libertadores en simultáneo, terminó la primera etapa del torneo local como el mejor ubicado con 35 puntos en 15 partidos. Con este resultado, los albos obtuvieron su pase a la final del campeonato ecuatoriano y también un cupo a la Copa Libertadores 2021. Esto incluye un premio económico de 3 millones de dólares para el equipo capitalino. Así que Liga ha tenido una semana redonda. Ahora les invito a escuchar a Matías Unino, que habló luego de la victoria de Liga. Tenemos un gran plantel, queda demostrado cada partido cuando le toca a cada jugador y la verdad que el grupo está unido, estamos trabajando bien y creo que es a la base de lo que estamos haciendo. Muy bien, queridos aficionados, espero les haya gustado este video que les he rellevado el día de hoy como siempre estamos aquí contándoles y actualizándoles, ¿no? Cómo está el estadio Rodrigo Paz Delgado para recibir en poquitos días también un partido de eliminatorias y también cómo ha sido este partido de Liga Deportiva Universitaria versus Mushuk Rune. Así que espero les haya gustado, ya saben que pueden dar like, suscribirse y también seguirme en mis redes sociales como arroba maitemontalo. Aquí estamos en este turno en especial, así que los espero en un próximo video, una nueva aventura que se viene, así que estén pendientes de cada cosa que les estoy subiendo por acá. Gracias por siempre acompañarme y ser parte de esta gran historia que se llama MySports. ¡Gracias!